La pelota viene al área, apareció, puede ser, tirá al arco, puede estar, gol, gol, Wander, gol, de Wander, Diego Riolfo, una pelota que sobró, esto de querer salir y hay querer asegurar tanto, genera más incerteza que incerteza a veces, la pelota estaba por el costado derecho y con la caña en el hombro, Diego Riolfo se metió y la cuchareó, la pelota pegó dos zapitos y se le mete en el arco y a los primeros 50 segundos de juego del segundo tiempo aparece el gol, lo hizo de movida el bohemio que gana uno a cero en Belvedere. Abre la cuenta Wander, cuando una desinteligencia allí en el fondo no se había ni parado Liverpool, ni armado la defensa, aparece el número 14 Riolfo para abrir el marcador. En el área se manotean, ahí va metiendo el centro, pelota que va de largo, cabezazo, la sacan en la línea, puede venir, gol, gol, de Liverpool, Rodrigo Viega. Y la pelota sucia en el área, vino para un lado y para otro, quedó sobrada y se arrojó el riverense tras el balón y la conecta frente a las piolas, defendidas por de Arroa Barrena. Y al minuto 25 de juego de este segundo tiempo aparece el empate en el marcador, Liverpool 1, Wanderunor en Belvedere. Es justicia con el trámite del partido, una tapada bárbara de Arroa Barrena abajo, al lado del caño izquierdo, pero en el rebote aparece el pajita viega para empatar el partido, las cosas están uno a uno. Este le pega bien a la pelota de la Medina, Rincón zurdo, pierna diesta del choteador, ojo que este tiene picante en el zapato, 28 de juego de este segundo tiempo. Ojo, allá bien plantado está de Arroa Barrena, guía todo, en el área se controlan los futbolistas tomando contacto con sus brazos en el área mayor, mira todo Claudio Empierre, está acomodando la pelota ahora a la Medina, va a acomodar el balón. Se acerca Claudio Empierre y se hace el gesto para que entendamos nosotros que no Ibar, pero que está mirando, los estoy mirando Botija, no se toca, acomoda la pelota y va a ser el centro Medina. Pierna diesta del choteador, qué lindo para cruzar la larga, toma carrera Medina, dos hombres en la barrera, minuto 29, tiro al arco, rebotó, gol. Gol, gol del Liverpool creo y para mí Fernández, Martín Fernández estaba en el área, la pelota nuevamente vuelve a rebotar, la pelota nuevamente vuelve a no quedar en las manos del golero. Cuando toca el balón y termina cayendo al fondo de las piolas a los 29 minutos de juego del segundo tiempo, el tiro preciosista de Alan Medina, le dije que tiene pimienta en el zapato y en definitiva el Toffi Hernán Figueredo conecta el gol a puro oportunismo. Está ganando Liverpool, lo da vuelta, 2 a 1 en Belvedere. Siguió de largo el negre azul, Alan Medina se lo decía a Danielo, ¿no? Muy buen tiro que de Arroabarrena la saca del ángulo, pero cómo se queda la defensa de Wanders. Allí aparece el Toffi Figueredo en última instancia para marcar el 2 a 1, Liverpool quiere no perder pisada a los punteros.